El día de hoy realizamos un video especial que tiene como objetivo explicar de qué va este canal. Antes que nada muchas gracias a todas aquellas personas que durante un buen tiempo se han dado la tarea de darle seguimiento a este canal de YouTube. Todos aquellos que siguen este canal se habrán dado cuenta que siempre opuse bastante resistencia a presentarme formalmente. Más que nada por querer siempre tener la mayor libertad editorial posible. Sin embargo es evidente que en ocasiones tiene algo de sentido saber quién es el comunicador para entender un poco el punto de vista. Bueno primero que nada mi nombre es Juan José Cruz y habito para fines prácticos en la tradicional y conservadora ciudad de San Luis Potosí. Hay que decir que esta ciudad ha sido una de las que más crecimiento económico ha tenido en los últimos años en México. Este crecimiento se explica en gran medida al tratado de libre comercio que tiene nuestro país con la unión americana. Mientras ciudades como Detroit en Michigan pierden sus fábricas y sus consiguientes empleos lugares como San Luis Potosí en México se terminan beneficiando. San Luis Potosí se ubica para todos aquellos que no lo sepan en el centro norte de México. Técnicamente San Luis Potosí es una ciudad hispana como la mayor parte del norte y bajío de nuestro país. Es importante aclarar la ciudad porque ante todo la percepción que tenemos de la realidad se construye en gran medida por el lugar en el que habitamos. México es un país muy extenso que tiene muchas realidades que tienen bastante contraste. No es lo mismo vivir en Tabasco cuya economía no crece que vivir en la Ciudad de México o en Baja California. Y más en estos tiempos donde el desarrollo económico se ha concentrado en unas cuantas regiones. Soy ingeniero mecánico de profesión y he ejercido como ingeniero de manufactura en el sector industrial. Pero siempre he sido un apasionado de los temas sociales, políticos y económicos. Muchas personas no lo saben pero lo primero que ocurre en este mundo son los cambios tecnológicos. Esos cambios producen cambios económicos y al cambiar la economía se producen los cambios sociales. Y de forma inevitable llegan los cambios políticos. En los últimos 20 años la humanidad ha conocido no solo el internet, sino la llamada relocalización de fábricas que no es otra cosa que cerrar una fábrica en algún lugar de la Unión Americana y moverla a China o México. Estos cambios han producido muchos fenómenos sociales que se han reducido en la victoria del presidente Trump en Estados Unidos y del presidente López Obrador en el caso de México. De una suerte que todo está interconectado. Tecnología, economía, sociedad y política cambian de forma simultánea. Ahora, ¿por qué es importante decir todo esto? En general el objetivo de este canal es explicar todos estos cambios. Por eso un día podemos hablar de la cuarta revolución tecnológica, al otro día hablar de Google o Huawei y al otro día del ascenso de China. Al final todos estos cambios de los cuales somos testigos tienen su origen en las tecnologías disruptivas. El detalle es que la tecnología está avanzando cada vez más rápido y esto implica cada vez más cambios. Los seres humanos tenemos una capacidad limitada de adaptabilidad a los cambios. Y por esto muchas veces sentimos que estos cambios nos abruman, nos superan. Bueno pues, la idea del canal es ayudar a las personas a lidiar con todos estos cambios. De hecho la palabra Servi de Servimat significa servicio. La palabra Mat la coloqué pensando en matemáticas con eso de que soy ingeniero. Y pues así dejé el nombre y sin darme cuenta hoy en día la mayoría de las personas relacionan ese nombre con este canal. En definitiva los cambios son tan fuertes que nos van a afectar en todos los aspectos. Por primera vez desde hace mucho tiempo la humanidad entera está frente a un cambio de paradigma como nunca en su historia. Mucha gente ha definido esto como una transición entre dos sistemas. Uno viejo que se niega a morir y uno nuevo que no termina de emerger. Y en este inter es donde la incertidumbre cobra fuerza y en general no existe cosa que odiemos más que la incertidumbre. Aunque también hay que decir que la fortuna solo aparece en los tiempos de gran incertidumbre. Muchas personas me preguntan cómo saber si realmente está ocurriendo esta transición. Bueno yo creo que la mayor prueba de que algo está ocurriendo en el mundo que no es normal es la victoria del presidente Trump. Estamos ya en una época donde los fenómenos sociales se están desbordando y están impactando al mundo político. Los políticos que han entendido estos cambios son los que están ganando las elecciones. Y los que se están hundiendo son los que no acaban de entender de qué va este nuevo mundo. Ahora hay que decir que todos los cambios tienen un lado positivo si no no fueran cambios. Por definición todo cambio debe tener un lado positivo. El detalle es que los cambios nos exigen que nos reinventemos y reinventarse no es nada fácil. Más en este mundo donde todas las personas están ocupadas la mayor parte del tiempo. Los únicos que tienen el tiempo y la energía para reinventarse son los más jóvenes. Por esta razón los cambios siempre aterran a los más viejos y favorecen a las nuevas generaciones. Hoy en día estamos viviendo un conflicto intergeneracional. La gente más joven impulsa nuevos cambios que aterran a la gente de mayor edad. De ahí que las sociedades estén polarizadas. En tiempos normales la gente de más edad imponía su voluntad sobre los de menor edad. Pero hoy en día las nuevas generaciones se están haciendo con el control de los medios de comunicación. Hoy por hoy un niño de 12 años puede tener millones de seguidores en Instagram. Y eso por sí mismo implica un cambio que aún no alcanzamos a dimensionar. Antes el acceso a los medios de comunicación estaba reservado para solo una pequeña élite dentro de las grandes urbes. No cualquiera podía acceder a un micrófono ni tampoco se podía decir lo que se quisiera. Hoy en día tampoco se puede decir lo que uno quiera. Pero sin duda hay una mayor libertad a la que existía en antaño. De hecho las redes sociales han venido a democratizar los medios de comunicación. Y creo que esto ha sido muy sano para todo el mundo. Alguien alguna vez me preguntó que tenía esto de bueno si la mayor parte de youtubers difunden mentiras. En general yo creo que las redes sociales son un reflejo de cada usuario. Conforme la audiencia madure también lo harán los canales de YouTube. O en su defecto surgirán nuevos canales. Yo en lo personal soy una persona dispuesta a escuchar y entender todo lo que se tenga que escuchar y entender. Más en esta época donde todo, absolutamente todo, puede cambiar. Yo siempre he dicho que el día en que vea un rinoceronte nacer de un huevo. A partir de ese momento creeré que los rinocerontes nacen de huevos. Y creo yo que estos tiempos nos exigen eso a todos nosotros. Esta época nos demanda romper paradigmas. Y entre más rápido lo entendamos, mejor sobrellevaremos esta nueva época. Ahora otra pregunta que se me ha hecho es si estoy a favor del dominio de las élites. Y sus malévolos planes del nuevo orden mundial. Obviamente que no. Nadie puede acusarme de pertenecer a ninguna élite. Entonces por obvias razones no me puedo poner del lado de las élites. Pero soy alguien que siempre ha apostado por jugar acatando las reglas del sistema. La gente no lo sabe, pero en general el sistema solo puede cambiar por dentro. El sistema está creado para aplastar a los rebeldes. Solo aquellas personas que estén dispuestas a acatar las reglas son las que tienen la capacidad de cambiar al propio sistema. Es decir, solo al sistema se le puede derrotar desde dentro. Ahora frente a todos estos cambios, Ken Brockman pregunta. ¿Debemos enregarnos al pánico? Yo creo que no, primero porque no estamos frente a una circunstancia nacional o individual. Todos los habitantes de este planeta estamos enfrentando al mismo tiempo los mismos dilemas. Y eso es único en la historia. Nadie sabe realmente cuál será el futuro. Por definición, el futuro es incierto. Por lo tanto, nos toca hallar las soluciones de forma colectiva. Y si nos hundimos, nos hundimos todos. Y si lo resolvemos, lo resolvemos para todos. De ahí que algunos digan que la única forma de enfrentar estos tiempos es trabajando en unión con toda la humanidad. Finalmente, debo decir que la forma de comunicarse con mi persona es muy sencilla. Si usted algún día desea proponer algún tema para este canal, lo puede hacer a través del correo electrónico que aparece en la parte de abajo o en el inbox de la página de Facebook o por mensaje directo a través de Telegram o a través de la cuenta de Instagram. También a través de Twitter se me puede localizar. Y por si usted lo pregunta, soy la única persona que tiene acceso a las redes de este canal. Si usted desea recibir todas las notificaciones y avisos de este canal, lo puede hacer a través de la cuenta de este canal en Telegram. En conclusión, creo que con este video se resuelven la mayor parte de preguntas que hacen la mayor parte de las personas que ven este canal. Sin más que decir, gracias, suscríbete y seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!